¿Por qué les pasaba no grave? Buenas noches chicos, espero que estén bien, bienvenidos. Estamos iniciando 7 y 8, vamos a esperar que algunos chicos de Comas se puedan conectar también. Bueno, today is our, I don't know, eighth class, ¿ok? Ya estamos más de un mes juntos, ya se vienen los estámenes pimestrales en los cuales va a entrar este tema. La semana pasada que trabajamos, trabajamos present progressive, ¿bien? Es decir, dimos solamente el preámbulo al tema. Acordamos de que íbamos a trabajar esta clase más, un poco de present progressive, y por ahí incluso me preguntaron algunas reglas en cuanto a los verbos. Sí, en este tiempo en present progressive existen algunas reglas gramaticales, ¿ok? Para poder trabajar con el ING, ¿sí? Es más, recuerdo que les mandé a copiar la estructura de cómo formular oraciones. Hoy no vamos a copiar estructura, pero sí vamos a copiar las reglas, ¿sí? Su tarea básicamente va a ser copiar, ¿no? Déjenme revisar bien. Ah, ya, su tarea, bueno, no copiar va a ser su tarea, pero su tarea va a ser las oraciones que se les ha dejado. Ya la tarea ha sido publicada desde el día 15, que ha sido el lunes. Se les publicó toda la clase, el video y la tarea, ¿sí? Entonces hoy voy a explicar nuevamente la clase, vamos a crear oraciones, luego de eso vamos a practicar un poco y voy a explicar su tarea, y luego voy a explicar un poquito de las reglas, ¿no? Que son necesarias para poder agregar ING, ¿sí? Voy a indicar también qué es lo que tienen que copiar en el cuaderno ya al final. Mientras yo voy explicando, ustedes van a poder ir copiando, y en caso no lo finalicen de copiar, van a llevarlo para casa, ¿no? Para que lo acaben de copiar, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a darle inicio a la clase, espero que se encuentren bien, estén en el trabajo, estén en la casa, no lo sé. Sí, pero, atentos ya, atentos, vamos. Ay, 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 me muere el sueño. A ver, intro, red me. Ah, sorry, vamos a abrir ya, espérense, vamos a abrir la diapositiva, no se abrió. A ver, aquí está. Listo, ya lo tengo. Ahora sí, vamos a iniciar. Listo. Ok, la clase de hoy es about the present progressive, it's a time that mention action that we are doing at this moment, that action that there are in progress, ¿ok? Let me see here. In which cases can we use the present progressive? ¿En qué casos podemos usar el presente progresivo? It's easy. Ok, por ahí me están hablando en el chat. It's easy, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Ay, sí. Gracias. Sí, he tenido. Me están escribiendo, así que van a ver clases por su... Gracias, Flor. ¿Cómo lo notaste? A ver, voy a enviarle el link a algunos compañeros que me dicen que no creen que no va a haber clase. Yo he enviado el link. Sí, esperen un momentito ya. Listo, ahora sí. Muy bien, perdonen. Bien, entonces les decía... Ay, qué linda, Flor, gracias. Les decía, chicos, de que en qué casos usamos el presente progresivo, en casos cuando queramos mencionar o querramos mencionar acciones que estamos haciendo en el preciso momento, ¿sí? Ahora, muchas personas, como les dije, también confunden lo que es el presente simple con el presente progresivo, porque como ambos tiempos están en presente, los suelen confundir. Bien, sí, ambos son en presente, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entre el presente simple y el presente progresivo? El presente simple va a indicar acciones o rutinas, mejor dicho. ¿Qué es lo que hacemos nosotros día a día? Yo tomo desayuno. Yo voy al trabajo. Yo ayudo a mi mamá. ¿Qué es? Y el presente progresivo son acciones las cuales vamos a nombrarlas siempre y cuando las estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, yo estoy hablando. Ustedes están escuchando. ¿Ven? ¿Ven la diferencia de yo tomo desayuno y puedo decir yo estoy tomando desayuno? ¿Ven? Esa es la diferencia. De un yo tomo desayuno, que es una rutina, y de un yo estoy tomando desayuno. ¿Ok? These are the difference. The children are sleeping right now. ¿Ven? ¿Qué significa the children? Los niños están durmiendo ahora. ¿Ven? Right now. At this moment. Yes. Los niños están durmiendo en ese momento. ¿Ok? When we talk about present progressive, we are in this time. ¿Ok? Present. This time. ¿Ok? Not past. No pasado. I'm not future. Present. ¿Ok? Next. A ver. Pronos. A ver, para los chicos que son nuevos y que quizás todavía están tomándole la onda a todo esto, yo siempre en cada clase, y es más en cada video, les digo, recuerden memorizar las primeras clases, recuerden haber visto las primeras clases, recuerden los pronombres, los verbos to be. Entonces, yo al inicio de, bueno, los que iniciaron conmigo desde el mes pasado, yo les mencioné mucho en mis videos y les hacía mucho hincapié diciéndoles, ¿no? Chicos, la base del inglés son los pronombres, la base del inglés es el verbo to be. Les expliqué qué significaba el verbo to be, en qué casos lo usábamos. Si en caso no has estado en las primeras clases, o simplemente no me has prestado atención, ¿sí? Lo que te recomiendo es que mires ahora, ¿ok? Porque voy a hacer un breve repaso fugaz sobre pronombres. Aquí tenemos los pronombres en inglés, ¿correcto? Sabemos el significado de cada pronombre, ya deberíamos. ¿Sí? Ese pronombre significa yo. Yo significa... Tu ojo, no se olviden de la tilde. ¿Ok? ¿Qué significa... Él. ¿Ok? She significa... Ahí están por allí entrando ya. She significa ella. ¿Ok? ¿Qué significa eso? One more time. You significa... Ustedes. ¿Ok? And the last... And the last... No, no, no. The last way significa nosotros o nosotras, obviously. Can we... For boys or for girls. I'm sorry. Nosotros o nosotras. And they, obviously, ellos o ellas, ¿no? Vamos a ponerle ellos, ¿sí? Entonces, cada pronombre tiene un significado. Tiene un... Un nombre, ¿no? Perdón, un significado literal, ¿sí? Bien. Ahora sí. ¿Sabiendo estos pronombres? Dios, tengo nausias. Me quiero asustar. Bien. Vamos. ¿Sabiendo el significado de estos pronombres? Podemos ver lo siguiente. ¿Correcto? Vamos a lo siguiente. A ver. Verbs to be. ¿Ok? Verbs to be. We have three verbs to be. The verb am, is, and are. Three. ¿Ok? Every verb to be works with one pronoun. Cada verbo to be trabaja con un pronombre. ¿Ok? And this is the work. Este es el trabajo que hace. Ok? Pronouns plus verb to be. It's I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. ¿Ok? What's the meaning of this? In this case is I'm, yo soy o yo estoy, porque el verbo to be significa el verbo ser o estar. Puede ser también este, a ver, muy bien. You puede ser tú eres o tú estás. He is puede ser él es o él está. She is, es, ella es o ella está. It is, es, eso es o eso está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. ¿Ok? You are, tú. Bueno, el you tiene doble significado. Significa tú y significa ustedes. Ustedes son, ustedes están. And they are, nosotros. Perdón, ellos son o ellos están. ¿Ok? These are the meanings. ¿Ok? If you know this, it's too easy to make sentences. ¿Ok? It's too easy. Si tú dominas esto, lo que te acabo de enseñar, es muy fácil hacer oraciones. ¿Correcto? Ahora, necesitamos también para formular oraciones, necesitamos verbos. ¿Sí? ¿Y de dónde vamos a sacar los verbos? Pues acá te voy a dar una lista de verbos. Ok, here we have think, dance, paint, write, talk, drink, and eat. Every verb has their meaning. ¿Ok? Cada verbo tiene su significado. In this case, think, es cantar, dance, bailar, paint, pintar, etc. ¿No? And the other case, in the other hand, we have more verbs. In this case, we have think, sorry, think, that is pensar, choose, escoger, do, hacer, feel. Sentir, live, vivir, buy, comprar, drive, manejar, and dream, soñar. ¿Ya? That's good. More verbs. ¿Ok? More verbs. Live, love, open, play, smile, start, study, touch, try, wait, want, wash, watch, and work. ¿Ok? Look at the difference between those verbs. ¿Ok? We have, here we have wash, that is lavar, and the other is watch. ¿Ok? It's wash and watch. ¿Ok? Be careful with the pronunciation here. ¿Ok, guys? Yo te he dado una serie de verbos con su traducción, los cuales nos van a servir y sobre todo te van a servir para tu tarea, porque tu tarea consiste en formar cinco oraciones, ¿correcto? Vamos. Chicos, y me van a, perdón, porque todavía no he revisado sus tareas, en verdad, se me ha acumulado todo. Ay, ya voy a revisar sus tareas. Tengo de la semana pasada que revisé las tareas también. Ok. A structure. ¿Ok? Esta es la estructura que les hice copiar. Si es que mal no recuerdo. Esta es la estructura. Pranum, plus verb, to be, plus verb, plus ing, and plus complement. ¿Ok? La única diferencia entre el primer y el segundo ciclo con el tercer y el cuarto ciclo, ¿ok? La única diferencia de formular oraciones para primer y segundo ciclo de este colegio de Sebastián de Santa María es que los más pequeños, o sea, los siglos pequeños como primer y segundo, no van a hacer oraciones con complemento. Simplemente ellos van a usar pronombre, verbo to be, y el verbo plus ing, and plus. En cambio, ustedes que ya están en cuarto ciclo, ustedes van a hacer pronombre, verbo, verbo más ing, y un complemento. ¿Ok? O sea, le van a agregar el complemento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver ejemplos. It's easy. El pronombre que yo elegí, que ya les enseñé al inicio, es el pronombre I. Ay, te voy a escoger, perdónenme. Es el pronombre I. ¿Ok? A este pronombre I sabemos nosotros que trabajo con el verbo to be am. Entonces digo I am. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo acá? Yo soy o yo estoy. ¿Correcto? I am. Next. Here we have the verb. The verb is play. El verbo que yo he elegido es el verbo play. ¿De dónde voy a sacar los verbos? De las páginas anteriores que te acabo de mostrar, un montón de verbos. ¿Ven? Te he mostrado verbos. Te he mostrado verbos, ¿sí? Entonces, de allí he sacado los verbitos. Dice que a este verbo se le va a agregar el ING. Le estoy agregando aquí el ING. ¿Qué significa este gerundio? Porque es un gerundio. ¿Qué significa el gerundio ING? Es el famoso andoendo en español. ¿Sí? Ahora, ustedes le van a agregar un complemento. Por ejemplo, aquí que estoy. Para que ustedes puedan agregar el complemento, se pueden ayudar de diccionarios, virtuales, etc. ¿Sí? Ahora, pero antes, para que ustedes sepan qué complemento agregarle a la oración, es justo y necesario que ustedes aprendan qué están escribiendo. Porque no vas a poder agregarle un complemento a tu oración en inglés si es que no sabes lo que estás escribiendo. En este caso, es fácil de entender qué estamos escribiendo. Porque tenemos aquí, I am. I am, yo soy o yo estoy. El verbo play es jugar. Y el gerundio ING es andoendo. Entonces, dices, yo estoy jugando. Y acá el complemento le puse soccer. ¿Ok? Que es fútbol. One example more. One more example. He. The pronoun is he. He usado el pronombre he. El verbo to be, que he usado, es el is. ¿Por qué? Porque el he siempre trabaja con el is. He is. ¿Qué verbo elegí? Elegí el verbo you. ¿Ok? ¿Qué significa hacer? Entonces, si estoy en ese verbo, tengo que agregarle siempre a los verbos un gerundio. El gerundio que le agregué es el, bueno, que se le agrega siempre es el ING. ¿Ok? Entonces, miren acá. He is doing. ¿Qué significa he is doing? Él está haciendo. Pero, ¿qué puede estar haciendo? No sé, pues, míster puede estar haciendo, no sé, un ejercicio matemático. Él puede estar haciendo, no sé, su tarea. Puede estar haciendo su clase de inglés. Entonces, aquí yo puse the homework. La tarea. Él está haciendo la tarea. ¿Ok? One more example. We are watching movies. Nosotros estamos viendo películas. We are watching movies. ¿Ok? Ven otra vez. Pronombre. Verbo to be. El verbo es watch, que es el verbo ver. A este verbo le agrego el ING. Sería viendo. Y el complemento de puestos móviles. ¿Puedo poner televisión? Yes. Television. We are watching television. It's correct. We are watching, I don't know, a video. ¿Ok? We are watching the sea, el mar. ¿Ok? We have many options. Many, many. A lot of options. ¿Ok? Now. Esta es la forma, bueno, esta es la única forma de poder explicarles la tarea. Su tarea en sí va a consistir en realizar oraciones. Tienen que hacer cinco oraciones en este tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser la tarea? La pueden hacer en el cuaderno. ¿Ok? O la pueden hacer en una hoja, pero tienen que tomarle foto a lo que hacen. Y la pueden subir. Miss, yo no tengo cuaderno. No sé cómo estoy haciendo ya. Hazlo en un Word. Si no puedes, hazlo en un Word. Crea tus oraciones y las mandas por clase. ¿Sí? Las tareas están habilitadas desde el día lunes, como les comenté. Habilité para el primer y segundo y tercer y cuarto. ¿Ya? Pero siempre saben que cierra el día domingo. ¿Sí? Ahora, voy a explicarles algunas reglas con el gerundio. Porque por allí en la vez pasada, en la última clase me dijeron, Miss, ¿es verdad que existen algunas reglas cuando uno agrega el ING? Sí, es cierto. Cuando uno agrega el ING, hay algunas reglas que debemos respetar. Para ello, les voy a indicar cuáles son estas tres reglas más importantes que debemos recordar. Sí, son como cinco o seis, pero son tres las más importantes. Igual les voy a mencionar todas. Quiero preguntar si hasta aquí, con la formulación de oraciones, estamos claros, por favor. Sería bueno que me respondan para yo poder saber si puedo volver a repetir el tema. O más o menos vamos allí, ubicándonos ya en el espacio en órbita, ¿no? Sería bueno saberlo. ¿Sí? Me van... Ay, Dios, perdonen, estoy fatal toda esta semana. Se me va la voz, me duele la barriga, gracias, pero la cabeza, los ojos, todo me duele. Pero bueno, hierba mala nunca muere, entonces voy a estar bien. Listo, a ver. Aquí estoy, aquí estoy, ya. A ver, a ver, vamos a ver las reglitas. Perdonen, perdonen, no voy a ver esto por aquí. Aquí está. Esta es la primera reglita. ¿Y dónde está la otra? Aquí está la otra. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí las reglitas que les voy a explicar, ¿sí? Esta vendría a ser la primera. A ver, chicos, en el tiempo que estamos trabajando, que es el tiempo presente progresivo, ¿ok? Van a ver algunos vermillos, algunos, que van a sufrir algunas transformaciones pequeñas, ¿ok? ¿Cuáles son esas transformaciones? Te voy a explicar. A ver. Gracias, florcita. Ay, gracias, florcita. Creo que... Me llamo por aquí dentro de mí. Ya. A ver, les voy a explicar algo, ¿sí? Les dije de que el verbo, bueno, un verbo muy conocido es el verbo drive. Drive significa manejar, ¿correcto? Manejar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero crear oraciones con este verbo que es drive? Es decir, voy a... Mi tarea es, ¿no? Crea cinco oraciones. Y a mí se me ocurre usar el verbo drive. Entonces, según lo que yo te he enseñado, sería así, ¿no? La Miss dijo que primero es pronombre. Luego del pronombre viene el verbo to be. Luego del verbo to be dijo que viene el verbo que vendría a ser la acción. No confundamos verbo to be con el verbo. Ojo, verbo to be es el verbo ser o estar, ¿ok? Y el ver solito es la acción. La acción fue saltar, caminar, correr, brincar, no sé. Todas esas son acciones. ¿Listo? Luego de eso, ¿qué te dije? Dije que a ese verbo le voy a agregar el ing. Que es el gerundio. Mis dedos están... Que es el ing. Dije que a esto le vamos a agregar un complemento, ¿sí? ¿Qué pasa si yo decido crear mi oración con este verbo? Bueno, miren lo que va a pasar. Digo ya. Voy a elegir el pronombre... ¿Qué pronombre voy a elegir? A ver, todos los que conozco... A ver, a ver, a ver. Aquí está, ¿no? Voy a elegir el pronombre... Sí. Ya, voy a elegir este pronombre. Ya, va a cambiar. Elijo el pronombre sí. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Voy a elegir el pronombre sí. Aquí está el sí, ¿ven? Ya está. Me voy a mi pizarrita y digo, ya he elegido el sí. Perfecto. Listo. ¿Cuál es el verbo tu vida es sí? Allá, voy a la diapositiva y digo, el verbo tu vida es sí. ¿Con quién trabajas? Con is. Perfecto. Con is. Entonces, le pongo aquí is. Bien. Muy bien. Ya está. Muy bien. Ahora me dice, elige un verbo. Allá, bien. Entonces, yo voy a elegir el drive. Ya, pones aquí el drive. Miren, ¿ah? Miren qué es lo que va a pasar aquí. Drive. Aquí la misma he indicado de que el drive, este, se le pone ING. Ya, le pongo ING. Listo. Yo estoy siguiendo lo que la misma he dicho. Oh. Muy bien. Complemento. Entonces, ella está manejando. Ya, ¿pero qué está manejando? Ya, me hizo un carro. Ya, pones a car. Un carro. Ya está. Supuestamente, según lo que yo te he enseñado, sin conocer las reglas, estaría correcto. Pero, hoy te voy a enseñar algunas reglas que necesitamos aplicar. Es decir, que esta terminación estaría equivocada. ¿Por qué? Porque cuando un verbo en inglés, cuando un verbo en inglés termina con la letra E, ¿ok? Grábense eso en su cabeza. Cuando un verbo en inglés termina como, en este caso, drive, en la letra E, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la letra E? La letra E va a desaparecer. ¿Cómo desaparece? Te voy a explicar. Ya que esto está mal. ¿Sí? Entonces, la E desaparece. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría así, ¿verdad? La E desapareció. Una vez que borro a la E, recién voy a agregarle ING. ¿Sí? Ok. Por lo que hice, nada más he borrado la letra E. ¿Sí? Y al borrar, recién pongo ING. ¿Por qué no puedo poner así, Miss? ¿Por qué no puedo poner drive in? ¿Ok? ¿Por qué no? Si te hemos enseñado que al final se le agrega ING. Porque gramaticalmente no es correcto. ¿Ok? Así como nosotros en el español tenemos gramática, en el inglés también hay gramática. Dramática a veces. Mucho drama ya. ¿Ok? También hay gramática. ¿Sí? Entonces, una de las reglas en los gerundios es que cuando el verbo en inglés termina con la letra E, la letra E se elimina y de frente se pone el ING. Es decir, que aquí la E, la debí eliminar y pongo el ING. ¿Vale? Esa es una regla. ¿Bien? Creo que he dicho aquí, entonces, he dicho ella está manejando un carro. A car. Un carro. ¿Ok? Hasta allí más o menos vamos claritos. ¿Sí? ¿Vamos claritos? Y esa regla que les he mencionado es la que está aquí. ¿Vale? Es la que está aquí. ¿Ok? Dice, si la forma básica del verbo termina en una I, dobla, ¿dónde está? Trouble. No, acá está. Si la forma básica del verbo termina en una consonante más E, en este caso, ¿no? Es la E. ¿Bien? ¿Qué pasa? Se le quita. Se le quita la E. Miren acá. Dance. Vamos a darle un mega zoom, ¿ya? Vamos a darle un mega. Ay, perdón. No estaba compartiendo, ¿no? Acá está. Dice, esta es la quinta regla. ¿Ven? Si la forma básica del verbo termina en una consonante más una E, miren, consonante más E, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Se va a suprimir, o sea, se va a borrar la E. Chao. Le decimos chao. ¿Y qué le voy a agregar de frente? In. Miren, aquí de frente le estoy agregando In. Borré la E. ¿Se dan cuenta? ¿Bien? Que es dancing, bailando. Igual con make. Miren el ejemplo con make. Aquí acaba en consonante y la E. ¿Bien? ¿Qué pasó con la E? La borré. Y al borrar la E, de frente se agregó el ing. Listo. Making. ¿Qué es making? Haciendo. Esa es la quinta regla que les acabo de enseñar. ¿Sí? Vamos con la cuarta regla. Por ahí me están escribiendo. Perfecto, perfecto. Thank you, thank you. Muy bien. Me hace feliz que entienda. Listo. A ver, next. Si la forma básica de un verbo termina en I. Ok, sorry. En L. Termina en L. Ok. Doblas la L antes de añadir ING. Es decir, que si tu verbo en inglés termina en L, como en este caso termina en una L, ¿qué va a pasar? Vas a repetir otra vez la L. Mira, terminaba en L, ¿verdad? En una L nada más. Repites la L otra vez, ¿ves? Otra vez pones L y recién le agregas ING. Troubling. Ok. Another example. Ok. If the verb ends with L, si el verbo termina en L, miren aquí, termina en L, ¿ok? ¿Qué pasa? Vas a doblar la última. O sea, la L se va a duplicar. Se duplica. ¿Ves? Se está duplicando aquí. Y le vas a agregar... ING, no creo. ¿Pero estarán negando? ¿Pero estarán negando en el bolito? A ver, dile cómo está. A ver, más o menos. No, está que proponía. ¿Va a comprar para nosotros? ¿A dónde ha comprado? Perdón, chicos. Ay, ay, ay. Perdónen, perdónen. Hay un problemita en mi casa. Ay, Dios. Ya. Vamos. Bien, entonces, les decía, ¿no? Cuando la última letra acaba en L, la duplicamos y le agregamos ING. Hasta allí vamos dos reglas aprendidas, ¿sí? Y son de las reglas más sencillas. Como les dije, son tres que vamos a aprender hoy que son las fundamentales. Porque si les enseñan las cinco, nos vamos a perder. La primera regla que les enseñé es cuando el verbo acaba en consonante y una E, se borra la E y se pone ING. La otra regla es cuando el verbo acaba en L, L de loca, ¿ok? Y se le va a duplicar la última L, se duplica. Acá, miren, L se duplica y le agrego ING. ¿Sí? Creo que hasta allí sí espero que estemos claros. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto de acá no les voy a enseñar porque los voy a variar. Y vamos con la siguiente regla. La siguiente regla es esta. ¿Ok? Que también es una de las más sencillas, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver la colita. Ya, vamos. Ya para acabar, ¿sí? A ver. La otra regla es la siguiente. Tenemos RUN y PLAN. ¿Ok? ¿Qué es RUN? RUN es correr. ¿Sí? Ahora te explico, César. Ahora te explico tu tarea. Sí, sí, espérame un segundo. Ya nos quedan también solamente 10 minutos porque ya se acaba el zoom. Tengo el zoom básico nomás. Listo, miren. Les decía que aquí tenemos la última regla que les voy a enseñar hoy. ¿Ok? RUN. RUN significa correr. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué trata esta regla? Si la forma básica de un verbo, o sea, si el verbo es de una sola sílaba, conocemos que son palabras de una sílaba, ¿verdad? Monosílabas, monosilábicas. Por ejemplo, el verbo IR en español, en una sola sílaba. El verbo VER es una sola sílaba en español. En inglés también hay verbos de una sola sílaba. En este caso vendría a ser el RUN. ¿Qué es RUN? Correr. ¿Qué es PLAN? Planear. ¿Verdad? Si tus verbos son de una sola sílaba, como en este caso, ¿ok? Y termina en la siguiente combinación, vocal, consonante, ¿ok? Miren acá, vocal, consonante, ¿ven? La U es una vocal, la N es una consonante. La A es una vocal, la N es una consonante. ¿Qué va a pasar? La última letrita, la última letrita se va a duplicar. Miren acá, RUN. Tú pensarías que es así, ¿no? RUN. Pero no. No, no es que tú pones A RUN y le agregas ING. No, 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 no. La regla te dice lo siguiente. Si acaba en vocal, consonante, duplicas la última letra. La dupliqué y recién le agregas ING. Igual acá. Vocal, consonante. Que fue lo que hice. Como cumple mi regla, duplico la siguiente letra. Ahora, antes que me gane el tiempo, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Primeramente tienes una tarea de crear cinco oraciones, ¿verdad? Una pregunta que me acaban de hacer por interno es mis. Al crear mis cinco oraciones, ¿tengo que usar la misma palabra? O sea, no. Si se refieren en la palabra, al verbo, según lo que entiendo la pregunta, ¿me confirmas por interno si es que te refieres al verbo? Ok, no. Trata de elegir diferentes verbos, por favor. Por ejemplo, una oración puede ser como aquí, ¿no? Como lo que está aquí. Aquí estoy usando un verbo. Aquí estoy usando otro verbo. Aquí estoy usando... No usen el mismo verbo porque sería en vano, ¿no? Entonces, traten de usar diferentes verbos. Mis. No entiendo aún mucho lo que acabas de explicar de estas reglas. Todavía no me entran, no las comprendo muy bien. Me voy a marear. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué pasa si lo hago mal? Ya, tranquilo. Te voy a dar el truquito. Si todavía no comprendes bien estas reglas y tienes miedo de equivocarte en tu tarea, pues los verbos que te he puesto aquí, ok, casi todos, menos, casi todos menos este, menos el dance, menos el write, ok, aplican regla. En el dance y en el write aplicamos regla. Si no quieres usar ninguna regla, puedes usar el pine, puedes usar el talk, el drink, el eat, el enjoy. ¿Cuáles más? ¿En cuáles no aplicas ninguna regla para que se te haga más fácil tu tarea? Por ejemplo, a ver, acá sí aplicamos, acá no. Acá no puedes usar este, puedes usar este, acá sí aplicamos regla, puedes usar este, puedes usar este. ¿Ven? Los que tienen check son verbos que simplemente le vas a agregar ing. Si es que todavía no te queda muy claro lo de las reglas, de agregar ing, cambiar, sacar, pues usas los verbos que están con check, ¿sí? Para que se te haga más sencillo, para que puedas crear tus oraciones. Aquí hay más verbos, ¿sí? Aquí hay más verbos. Ahora sí, chicos, su tarea es tal cual he explicado hace poquito, ay, miren, no quiero borrar, perdón. Su tarea es tal cual he explicado hace poquito, crear cinco oraciones, ¿sí? Pueden elegir los verbos que ustedes deseen. Ah, hay algunos que ya me enviaron la tarea, no las he revisado todavía, chicos, de verdad, he estado teniendo una semana de locos, también trabajo en la mañana, ah, Dios, cuando enseñamos a sus niñitos pequeñitos, son unos critters, los chiquititos, ¿bien? Así como aquí, crear oraciones así, crear oraciones así, 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 ¿sí? Y nada más. Bien, ah, no, eso no sé ustedes ya. Perfecto. Ahora, lo van a copiar en su cuaderno, eso sí necesito que lo copien, y presten mucha atención, ¿sí? Van a copiar en su cuaderno lo siguiente, a ver, no sé si desean que lo publiquen en Classroom, ¿qué es lo que van a copiar? No lo sé, si les parece más fácil, o quieren ver la repetición de este video, no sé, confírmenme ahora, porque, a lo mejor les voy a publicar en Classroom, ya, lo que van a copiar, ojo, que lo que van a copiar, no es necesario que lo suban como tarea, simplemente lo copian, y cuando toque la versión de cuaderno, yo lo voy a ver, ¿sí? Porque si les voy a dar por video, ya, por Classroom, ¿no? Porque, este, que vean el video, o la repetición, a lo mejor les da esa pereza repetir todo el video, ¿no? Sí, sí, ya, lo voy a subir como material, nada más, ya, solamente como material, o sea, como forma de, como para que lo vean, ojo, no es tarea que me suban lo que copien, ¿no? Claro, yo voy a indicar qué cosa, ojo que no van a copiar todo, lo voy a cortar, la imagen lo voy a cortar, por ejemplo, van a copiar, no van a copiar todo, es decir, van a, voy a cortarle, cuando lo suba a Classroom, lo van a encontrar cortadito, ya, por ejemplo, eso de acá, esta primera parte, ¿no? Ahí está, y voy a guardar, van a copiar lo que les voy a subir, esto, en descargas, guardar, puedes guardar, no quieren, no quieren, no quieren, ya está, listo, y lo otro, tampoco van a copiar todo, ah, ya, luego lo guardo, no quiere guardar, está que está medio loquillo esto de acá, ¿sí? En caso no quiera cortarse, esta imagen, que está medio loquilla, les voy a indicar que se copia, por ejemplo, les puedo decir, chicos, copien solamente la primera regla, la tercera regla, y la quinta regla, nada más, entonces ya ustedes tienen que copiar, ¿sí? La única tarea que se sube foto, de lo que trabajas, es de tus cinco oraciones, nada más, ¿correcto? Hasta allí, por favor, ¿estamos claros con la clase, o todavía tenemos dudas sobre lo que acabo de explicar? Claro, clarín, clarito, ya, perfecto, sí, yo lo subo, ahorita acabo la clase, y mientras cargue el video a YouTube, lo voy a estar subiendo a clase, ahorita mismo lo voy a hacer, no se preocupen, ¿sí? Muy bien, chicos, ahora sí, de verdad ha sido un gusto verlos, es bueno saber que están bien, al menos estamos vivos, así que cuídense, se viene Semana Santa, por favor, no hagan planes, porque hay cuarentena, estamos piñas, ni para viajar, así que nos vamos a averiguar en clase, si sea feriado, nos vamos a ver, supongo que sí, clases en feriado, que yo tengo entendido, en el SEBA siempre han habido clases en feriado, ellos nunca, nunca, este, hemos parado, ¿no? Entonces vamos a ver, se les va a comunicar si hay clases de inglés, el viernes que cae Semana Santa, ¿sí? el viernes nos vemos, que tenemos clases de computación, así que cuídense, hagan su tarea, y no me falten a clases, chao chicos, un besito, Dios me los bendiga mucho, chao.